José Antonio, ¿tienes cabello? Sí, muchos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se vería tu cabello de otro color? Todos los días. ¿Qué te parece si te digo que hay algo que puede cambiar tu cabello de color? Eso me interesa. Se llama Arctic Fox. ¡Oh, Dios mío! ¿Quieres a los animales, José Antonio? Los amo, a todos. Pues ningún animal ha sido dañado en la creación de Arctic Fox. Es un tinte 100% vegano. ¿Te gustan las cosas americanas, José Antonio? Bastante. Pues está hecho 100% en Estados Unidos. Sí, lo pueden encontrar en Sally y en Amazon México. Recuerden Arctic Fox. Les traigo otro episodio de leyendas legendarias. Y nos pide que les avisemos que estén pendientes de sus redes, tanto Instagram como Facebook, porque están por anunciar las ofertas del buen fin. Oh, sí. Así que si no alcanzaron la venta de Halloween, ahora tienen otra oportunidad para verse chingones con su cabello de diferentes colores. Aprovechen. Ya sea Navidad o empezar el año con un nuevo look. Si nunca lo han hecho, háganlo. Se siente bien chido. Si ya lo han hecho, prueben este producto. Está bien chingón. Sí, y recuerden cualquier pregunta o duda en las redes de Arctic Fox. Siempre y cuando sea una pregunta o duda, pues que no puedan responder a través de Google. Algo muy específico. Sí, porque les voy a decir algo. Luego luego se dan cuenta cuando son nuestros fans los que hacen las preguntas. Porque son preguntas muy específicas que se nota que son de nuestros fans. Digo, los amo por eso, pero sí se dan cuenta. Así que sigan Arctic Fox en Facebook como Arctic Fox México y en Instagram como Arctic guión bajo Fox guión bajo México. Y este episodio que les presentamos el día de hoy es el episodio que grabamos en vivo en Querétaro, en la Caja Popular. Así es. Y también tenemos que reconocer que el hotel en el que nos quedamos en Querétaro, el Hotel Flamingo, está bien perdido. Es uno, yo creo, uno de los mejores hoteles en los que he estado en mi vida. Yo también. Estaba súper, súper cómodo. Con cabañitas, sales y afuera está Ricardo Anaya. Bueno, lo de Ricardo Anaya creo que fue coincidencia. No creo que sea. Nada más fue ese día. Nada más fue ese día. No siempre está ahí. No estaba mamando estar Ricardo Anaya en una fiesta. Y me di cuenta de algo que podría taclarlo sin problemas. Pelado. Güey, se me hace que una marmota podría taclear a Ricardo Anaya. Pero en serio, si algún día van a Querétaro y quieren estar cerca de donde pasan todas las cosas. Sí, está una cuadra. Los cuartos netas están bien chidos. Está una cuadra de la Caja Popular. Una cuadra de la Caja Popular, sí. Y está céntrico y está muy bonito el hotel. Está chido. Tiene alberca, tiene café. Tiene una máquina de café que muele el grano antes de servirte. Sí, y ahí le picas y ya. Y un Ricardo Anaya. Lo dejan salir así como cada una llena. No sabemos si Ricardo Anaya está ahí o no siempre. A ir a los castillitos donde brincas. Mínimo las camas de ahí las van a hacer dormir bien a gusto. Entonces, Flamingo Ir, muchas gracias por hospedarnos. Esperemos regresar pronto a Querétaro para quedarnos ahí. Y también para interactuar con la gente de Querétaro. Sí, claro. Claro que creo. Y también vamos a andar en Guadalajara el 22 y 23 de noviembre. Creo que ya no hay boletos para nada, pero nos vemos. Sí, vamos a ver. ¿Recuerdan el show es de stand-up? Sí. Estamos siendo Lolo y yo, pero es stand-up. Ya el año que entra, les prometo, les prometo, les prometemos que regresaremos con leyendas legendarias completo. El show va en un lugar grande, todo bien padre. Sí, y un día antes de estar en Guadalajara, vamos a estar aquí en Ciudad Juárez, en un show que estamos produciendo nosotros. Traemos a Diego Sanasi, aquí al Bar Negra. Al señor Sanasi, Don Sanasi, el capitán Sanasi. Sí, este va a estar aquí, va a estar abriendo el show Mario Capistrán, alias El Morre, y voy a estar ajusteando yo. Los boletos están donde siempre, en Barra Negra, en Boston Tibar, en Navaja y ya. Son esos tres. 150 pre-venta, 200 el día del evento. Va a ser el jueves 21 de noviembre a las 9 de la noche. Diego, es el único de deportología que no hemos tenido en el podcast. Es el que nos faltaba. Ajá. Y va a estar, asumo. Supongo, espero. Sí, porque no lo dejamos salir del aeropuerto hasta que no grabe el podcast ahí. Exacto, sí. Así es como hemos logrado tener a tanta gente con nosotros. Y pues creo que eso es todo lo que tenemos que agregar antes de dejarles este episodio. Sí, espero que lo disfruten. Es uno de los episodios más pedidos. Se los hice con mucho cariño. Así que los dejamos con el episodio 37 de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a Leyendas Legendarias. El podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial. Casos de crimen real, fenómenos paranormales, o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Estamos grabando aquí en vivo en Querétaro. Desde la Caja Popular y como siempre me acompaña Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás, Lolo? Bien. Un día de estos te va a dejar de preguntar. Lo que me gusta de ti es que nunca pierdes la esperanza. No, nunca jamás. Y hoy, en la silla embrujada, tenemos a una buena amiga, estando pera, Pati Vazelis. Oriunda, ¿cómo estás? Bienvenida. Estoy muy emocionada. Estoy más emocionada que en Festival de 10 de Mayo, hijo. Neta, neta. Así de ya, que ya cante tercero B. Ahí te va, Pati. Venga. En el libro de Récord Guinness, se puede encontrar el siguiente récord. Y cito. La asesina más prolífica del mundo occidental, quien practicaba el vampirismo en niñas y mujeres jóvenes. Se alega que mató a más de 600 vírgenes para beber su sangre y bañarse en ellas. Aparentemente, para preservar su juventud. Un récord que también le dio a su poseedora el título de la condesa sangrienta. Hoy les voy a platicar de Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory. Qué bueno que no fue ahorita, hijo. Porque vírgenes ya no hay aquí en Querétaro. Ya están todas exorcizadas, ¿verdad? Sí, no, ya. Ya valieron madres. Eran los 1500, eran otros tiempos. Sí, no, se quedaba así clientes la señora, ¿verdad? ¿Conoces, has oído de Elizabeth Bathory? Sí. Bueno, yo había oído de Elizabeth Aguilar. Ay, sí. Pero esta sí también, sí, cómo no. Cómo no, yo, de hecho, soñaba con ella. De hecho, por eso traes aquí la gasa. De hecho, es una mordedura porque yo era virgen. Sí, sí, espíritu santo. Ay, pues que ya, no, se cicatrizó 26 años, valió madre esta cosa, entonces. Pues de hecho, investigando este caso, descubrí que se pronuncia Bathory. Y así le voy a decir, porque está padre. Bathory. Bathory. Ajá. Bathory. Bathory. No, Bathory. Ajá, Bathory. Así les voy a decir y así vamos a empezar a decirle a Elizabeth Bathory. Y vamos a conocer de ella. La condesa Elizabeth Bathory de Exed nació en Nirgbator en Hungría, en lo que ahora se conoce como Eslovaquia y Rumania, el 7 de agosto de 1560. Nació dentro de una de las más antiguas familias de Transilvania. Su ascendencia data del año 900 y su ancestro, Vitus Gugteled, mató un dragón que vivía en el pantano donde se construyó el castillo de Exed. Sí. ¿Eh? Ay, no mamen. Todo iba bien hasta lo del dragón, no mamen. Esa es la historia. Oye, pero fíjate, ¿qué año nació? 1560. Fíjate que sí es de mi generación. Déjame buscar en la foto de la primaria, hija. A lo mejor ahí sale. En el retrato al óleo de la primaria, por favor. Sí es cierto, sí es cierto. Pero está chido, o sea, come on. Ahorita hay infonavit, mejor matar a un dragón. Claro, sí. Y además, aquí en Querétaro hay muchos dragones, muchos, no mames. Y aquí les voy a aventar un rollote de toda su ascendencia, pero es importante que la conozcamos. Su padre era el varón George IV Batori de la rama Exed de la familia. Espérense, no, 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 lo mejor de todo es que es George Sexto. Y la cagué porque sumé mal 5 y 1, porque ahí voy de mamón a ponerle el número romano en lugar de hacerme la vida fácil. No le tiende los palitos a este güey. Chingada madre, güey. ¿Por qué le pongo matemáticas a las letras, güey? Poco a poco, José Antonio, poco a poco. Mira, a diferencia de tú, yo ya perdí la esperanza, entonces no. Era el, ese era su padre, el hermano de él era Andrew Bonaventura Batori, que había sido voivoda o gobernador comandante de fuerzas, se llaman voivodas, de Transilvania, mientras que su madre era la baronesa Ana Batori, hija de Stephen Batori de Somlio, otro voivoda de Transilvania, de la rama Somlio, y a través de su madre, Elizabeth, era sobrina del noble húngaro Stephen Batori, el rey de Polonia y el gran duque de Lituania de Mancomunidad polaco-lituana y el príncipe de Transilvania, ¿ok? Espero que estén tomando notas. ¡Esta madre! Va a salir, eso va a estar en el examen, güey. No mames, te juro que me siento así como que voy a presentar el Ceneval, no te chinguen. Como me siento pinche prepa trunca, no seas cabrón. ¡Esta madre! En otras palabras, Elizabeth Batori era niña bien. Ah, ya, así lo hubieras dicho desde el pinche principio y no nos andamos con las mamadas esas de Batori. Pero es importante que sepamos esta parte de ella porque es la pieza clave para descifrar su verdadera historia. Gracias a su lineaje, Batori recibió una educación no común para los niños en el medioevo. Sabía hablar y escribir perfectamente en húngaro, latín y alemán. Y tú con el español batallas, güey. ¡Ay, güey! ¿Qué hago con eso? ¡Qué chinga! Esta es mi vida ahora. Pero al igual que muchos niños del medioevo, se rumora que quedó embarazada a sus 13 años de un plebeyo. Ahí está, ya ven, no como yo. Su hijo fue dado a una mujer que se lo llevó a Hualaquia. Otros rumores dicen que el bebé fue asesinado y dado a comer a los perros. Uno o el otro. ¡Pimpos perros! En todos lados aparecen los perros. ¡Qué pedo! Pues cualquiera que sea la verdad, Elizabeth se casó a sus 15 años con su prometido de 19, con el cual se había comprometido cuando ella tenía 10 años. ¡Ay, mira como en Celaya! En Celaya ya desde chiquitos los cazan. Vámonos, aquí están. Pero si te parece, ¿qué vas a hacer de grande? Ah, pues ya me comprometí a los 9, a los 10 tengo me caso, a los 32 me voy a morir de una infección rara en la uretra. De la uretra. Eran tiempos más sencillos. Sí, pero aquí en Celaya por dos ganados ya te casas, fácil. Sí, no, está chido. Una vaca y medio litro de cajeta. Exacto. Qué bonito, qué bonito. Su esposo era el conde Fairent Nautauts, quien también era de la nobleza. Pero como su título era menor que el de Elizabeth, ella conservó el apellido. ¡Ay, qué tierra! Eso está chido, ¿no? Así de, güey, yo estoy más chingón que tú, güey, tú no vas a seguir llamándolos Batori. Aparte, honestamente, es una mamada de eso de que se pongan el apellido del esposo, güey. O sea, ya eso debería estar como ya prohibido. Ya, no, ya se puede cambiar, ¿no? Sí, ya puedes escoger el que sea. Eliges, qué chingón. Puedes llamarte así el tigre sagrado. ¿No? Bueno, también no hay que darle libertad de escoger a ciertas personas. No, mira, qué bueno, así queda. Así déjalo, mira, porque sí, no mames. Pues, la austera boda tuvo nada más 4.500 invitados. Ah, no mames. Como el show de hoy, guys. ¡Ay! ¡Hombre! Y su regalo de bodas por parte de su nuevo esposo fue el castillo de Chaktisú, que queda donde ahora es Eslovenia y es donde Elizabeth prácticamente viviría el resto de su vida. ¿A ti qué te regaló cuando se casaron? Sí. Y tú casada con el del sombrero, hija, no mames. Por lo menos una casa aquí en Lomas de Casablanca, no seas culero. Sí, ¿eh? La vara alta es... Sí, no seas cabrón. Aquí en sombrerete, aunque sea... Pinches queretanos, no mames. Tu esposa del tatarabolo, tu esposa mató un dragón lo menos que se merece. Claro. Es un castillo. Y mira... ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Ahí está tu sombrero, mija. En 1578, Nadazdi se convirtió en el comandante en jefe de las tropas húngaras, llevándolo a la guerra contra los otomanos, lo que hizo que Elizabeth Batori se quedara a cargo de todos los asuntos comerciales y las propiedades de ella y las de su esposo. Ahí se chingó la cosa. No, y no tanto. Ese papel incluía, aparte, la responsabilidad sobre casi todo el pueblo húngaro en este tiempo, porque el poder de Batori era básicamente sobre todo un país. Ok. Y el conde pasó mucho tiempo... O sea, es lo que quería hacer Margarita Zavala, básicamente. Que no le salió. Perdón, Zavala. No, que te pida perdón ella, nosotros qué. Ah, sí, sí, es cierto. Sí, fuck you, Zavala. El conde pasó mucho tiempo fuera de casa luchando y ganando guerras, y por esto fue apodado el Caballero Negro de Hungría. Mientras su esposo perseguía su pasión, para Elizabeth la vida se hizo aburrida en muy poco tiempo. Siendo una adolescente enérgica y con mucha visión, se dedicó a encontrar nuevas diversiones para ocupar sus días. Una de estas diversiones fue fugarse con un extraño guapo y misterioso. ¿Ya ven? Sí se puede, o sea, sí se vale. Claro que se vale. Estoy bien aburrida, ¿no? ¿Está aburrida? Ese vato está guapo. ¡Vámonos! Ahorita vengo. ¡YOLO! ¿Qué oló que es esto en 2008, por favor? No va a ver. ¿Tienes referencias más frescas, Pati, que tú, güey? ¡Oh! 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 ¡Ay, de veras! Pero cuando ella decidió regresar al castillo, el conde la perdonó por su partida. Ah, esos son hombres, chingaco. Obvio, güey. Aparte, neta, el castillo era de ella, las tierras son de ella, el apellido es de ella. O sea, no es como que el conde tenía... Pero, bueno, mira, está bien, este sí te perdono. ¿Puedo caer con mi caballo todavía? Mi PlayStation, punto dos. De vuelta en el castillo, otra de sus diversiones tuvieron que ver más con educarse y cultivarse como líder para poder ayudar a su pueblo. Es por estos tiempos cuando comenzó a aprender sobre herbolaria con la bruja Durvalia. Además, comenzó a aprender sobre medicina, anatomía y métodos de curación. También comenzó a invitar al castillo y rodearse de personas de artes y esoteria. Ella los acogió en su presencia, ofreciéndoles alojamiento cómodo y abundante atención a cada uno de sus necesidades e intereses. Los acogió, Pati. Los acogió, acogió. A todos. Yo ya me había emocionado porque dije, ahorita los invito a la casa. Ahorita los acojo en mi casa. Entre ellos estaban aquellos que afirmaban ser brujos, hechiceros, videntes, magos y alquimistas. Quienes le enseñaron todo sobre sus artes y filosofías. Durante los primeros 10 años de su matrimonio, Elizabeth no tuvo hijos porque ella y Ferenc compartieron muy poco tiempo juntos mientras perseguía su carrera. Luego, alrededor de 1585, Elizabeth dio a luz a una niña que llamó Ana y en los siguientes 9 años dio a luz a dos niñas más, Úrsula y Caterina. Y en 1598 dio a luz a su primer y único hijo, Paul. A juzgar por las cartas que escribió a sus familiares, ella era una buena esposa y una madre protectora y no soportaba tener que vivir con su suegra dominante. ¿Quién soporta eso? Nadie. Pero me encanta que sobrevivieron 500 años esas cartas donde alguien se está quejando de su suegra. No mames, pinche vieja otra vez. Que el arroz no me queda como a ella. No mames. Pichas quejas pendejas. Nunca te va a quedar el frijol como a mí, fíjate. Nunca aviento bien la caca por la ventana, la tengo que atar más lejos, ya sabes. Es medio bueno. Elizabeth dio a luz a un total de cinco hijos, de los cuales solo dos llegaron a la vida adulta y estuvo casada por 29 años hasta que Ferenc falleció de una misteriosa enfermedad. 29 años. 29 años. Mi amor, te faltan tres. Y esta misteriosa enfermedad, digo, era el medievo, puede haber sido una indigestión o gripa, le dolió la garganta. Pero, pero leí, hay historiadores que creen, porque hay una historia ahí donde murió de complicaciones después de que una prostituta a la que no le pagó lo apuñaló. No mames. Esta es la historia que yo quiero creer. La alergia al acero sigue siendo común en estos tiempos. Sí. Como en Celaya. Sí, no, aquí la chivita, el chivito, ¿no? ¿Cómo se llama esa madre? Así también. No les pagabas y te... Y te den... El corral de la chiva, que bien saben, ¿verdad? Igualito, igualito. No, pues un saludo a los fans de Celaya, este... Y el 4 de enero de 1604, a sus 48 años, le dejó encargado a su esposa e hijos a... El esposo, estábamos hablando de que se murió, ¿verdad? Y deja encargado a su esposa, a Giorgi... Giorgi... Es que tiene dos puntos raros. Giorgi Tursó. Ok. Giorgi Tursó. Vamos a decirle Tursó. El compadre. El compadre. El compadre. Se los dejó al compadre. Che, compadre, le encargo ahí a mis hijos. Ay, le encargo a valimadre porque una puta me apuñaló. Porque soy bien culero y no le pagué y pues me infecté. Me dio herpes de puñaladas, sí. Lo que resultaría haber sido, como aprenderemos, una muy mala idea. Ya viuda es donde la vida de Batori se convertiría en leyenda, literalmente. Verán, al morir su esposo, ella se convirtió en la siguiente en línea para ser reina de Polonia. Y aunque su título de reina no le permitiría gobernar, si alguien pudiera casarse con ella y luego a ella le pasara algo, pues esa persona, o sea, un hombre, podría gobernar como rey. Y aquí comienza todo el embrollo, que es la historia de esta mujer erudita. Lo primero que hizo es enviar a su odiada suegra lejos del castillo. A huevo. Es a huevo. A huevo. Suegra, empaque y se me va a Celaya, la chingada. Órale. Mire, allá está más bonito, hay menos tráfico. Y hay más seguridad. Hay menos tráfico de autos, pero hay más tráfico de personas. Ahí se nivela. Es pueblo mágico, no se preocupe, la va a pasar bien chingón. Sí, te desaparecen todo en chingada. Para todos los que nos escuchan, que no saben qué es Celaya porque no son de México, creo que el contexto ya lo tienen perfectamente después de esta plática. En este momento se cree que ella había incursionado en algunas formas de hechicería, asistiendo a rituales que incluían el sacrificio de caballos y otros animales. Elizabeth, ahora de 40 años, se volvió cada vez más vanidosa y temía a la idea de envejecer, ya que podría perder su belleza. Un día, una sirvienta tiró accidentalmente de su cabello mientras la peinaba. Elizabeth golpeó con la mano a la niña con tanta fuerza que le sacó sangre. La sangre de la chica cayó en su mano e inmediatamente Elizabeth pensó que su piel adquirió una frescura gracias a la sangre de la joven doncella. O sea, inventó Pons. Y en ese momento... Oye, pero qué interesante, con sangre y yo con semen. Qué pendeja. Qué pendeja. Era más fácil, güey. Y yo ahí embarranto el pinche trabajo ahí. Era con una rasguñadita, hijo. Son problemas de disléxico, me pasan a mí también. ¿Sangre, semen, cuál era? Nos pasa, no te preocupes, Pati. ¿Nos? Oye, sí. ¿Qué pedo? Por la sofia, te estás viendo más joven cada programa, cabrón. Mi pinche Lolo se ve consumido. No mames, ¿qué está pasando? Mira, 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 mira. Como había pensado, la sangre de muchachas jóvenes tenían un poder rejuvenecedor. ¿Y a ti qué? ¿Tenían que cuartear dos? No, yo con mi periodo me bastaba, no mames. Bueno, cuando tuve, ¿no? Perdón, hijos, es que sí. En el periodo que tuviste tu periodo, ahorita ya. Exacto. No, mil quinientos. Antes de Cristo. Los secuaces de Elizabeth continuaron por... Proporcionándole nuevas chicas. Es como si se presiente que algo hace. Como que se le queda hasta pegadito el labio. Entonces, sí. Y hay bancos, ¿eh? Ya no tienes que mamar. Va día mañana teniendo la ida más rara a un cajero automático en su vida. Pero no lo sí puso cara a la princesa de... Ay, ya no. Proporcionándole nuevas chicas de entre 9 y 16 años para el ritual de drenado y sus baños de sangre. Elizabeth no era tan mala. Hizo todo lo posible para asegurarse de que el pastor protestante local diera a las niñas muertas entierros cristianos apropiados. ¡Oh, pues qué bueno! Al menos inicialmente, güey. A medida que aumentaban los cadáveres, el pastor se negó a realizar sus deberes a este respecto. Porque había demasiadas chicas que trabajaban para Elizabeth que habían muerto por causas desconocidas y misteriosas. Y la amenazó con acusarla ante las autoridades de que algo extraño estaba sucediendo en su castillo. Así que Elizabeth continuó enterrando los cuerpos, pero ahora en secreto, a los alrededores de su propiedad. En los campos cercanos, silos de trigo o aventándolos al río que corre detrás del castillo o simplemente en el huerto. Oye, pero eran los de la policía de México, ¿no? Sí. Así toda cuarteada la vieja y se presume suicidio. La muchacha adrenó su sangre en una tina y lo caminó hasta su casa donde falleció. Una joven de 12 años, llamada Pola, logró escapar del castillo y buscó ayuda en una villa cercana. Pero Dorca y Elena, ayudantes de Batori, se enteraron de dónde estaba por los algo así. Y los bolsiles que tenían en sus bolsillos, ¿no? Entonces, fueron y la tomaron por sorpresa en el ayuntamiento. Se la llevaron de vuelta al castillo, a la fuerza, escondida en un carro de harina. Ok. Sí, pues... ¿Qué era para ver dónde tenía que ello? ¿Qué así con la harina? Vámonos con la harina. ¡Sóplale! ¡Ahí es! Vestida solo con una larga túnica blanca, la condesa Erzbeth, Elizabeth, le dio la bienvenida de vuelta al hogar con amabilidad. La pobre no se imaginaba lo que le esperaba. Con la ayuda de Piroska, Fisco y Elena, le arrancaron las ropas de la doceañera y la metieron a una especie de jaula. Esta particular jaula estaba construida como una esfera, demasiado estrecha para sentarse y demasiado baja para estar de pie. Tienen que estar como en cuclillas todo el tiempo. Por su cara interior, estaba forrada de cuchillas del tamaño de un dedo pulgar. Una vez que la muchacha estuvo en el interior, levantaron bruscamente la jaula con la ayuda de una polea. Polea intentó evitar cortarse con las cuchillas, pero Fisco manipulaba las cuerdas de tal modo que la jaula se balanceara de un lado a otro. Como cuando mueven la piñata para que no le peguen. ¡Jálale, jálale! ¡Dale, dale, dale! Pero aquí adentro, en vez de tener dulces, tenía una niña de doce años desangrándose. ¡No pierdas la sangre! Mientras que desde abajo, Piroska la punzaba con un largo pincho para que la joven se retorciera y se hiciera más heridas con las navajas. Están picando y ni se puede asentar ni nada y se está picando con todos lados. Mientras que Vatori se acostaba debajo de la esfera en una tina para ser bañada en la sangre de su sirvienta. Y lo que comenzó como una forma de conseguir crema antiarrugas, que básicamente fue escalando a convertirse en un gusto por ver el sufrimiento y encontrar cada vez formas más crueles de conseguir su cremita. Bueno, parece temporada teatrical, ¿no? Muy de señora, muy de señora. Ahora te cuesta un chorro dinero. Antes nomás era tener esclavas y meterlas en piñatas metaleras. Entre Vatori y sus sirvientes de confianza comenzaron a encadenar a las niñas cada noche con grilletes que estaban tan apretados que sus manos se ponían moradas. Golpeaban a las niñas por la más mínima indiscreción, al punto en el que tenían que tener siempre a serrín y cenizas listas, que usaban para absorber y limpiar la gran cantidad de sangre que dejaban en las habitaciones las jóvenes después de ser golpeadas. Solía golpear y luego hacer que se sentaran sobre la planta conocida como ortiga mayor u ortiga verde. También conocida en el norte de Colombia y Venezuela como pringamosa, que es una planta cuya característica más conocida es de que tiene la presencia de pelos urticantes con ácido fórmico que produce una irritación con picor intenso en la piel cuando la tocas o simplemente la rosas. O sea, polvo pica pica, ¿no? Sí, algo así, pero en planta. En planta, entonces agarraba las plantas porque están así las vainas y les daba como si fueran latigazos. O sea, aparte de latigazos se te quedan las espinitas que aparte tienen ácido y es horrible. No mames, y mis hijos quejándose que les pego con el cinturón los pendejos. ¡Qué putos! No manches. No cuentan nada. No conocen el medievo. Chiches gotitos. No conocen el medievo. Después de la golpiza con la ortiga, las metí a la tina con ella para que se llenara el agua con sangre, mientras les embarraba las plantas en sus senos para que sangraran aún más. ¡Auch! Bueno, a ti nada más te dolería, la mitad. ¡Exacto! ¡Oh, si les hubiera costado un chingo de trabajo, no mames! ¡Esta nada más trae uno, no mames! ¡Viene ponchada! Como si hubieran ahorrado un chorro de ortica, ¿no? Sí, claro. Cuando se portaban muy mal, les enterraban agujas entre las uñas y tenían que durar así días o semanas. Y si intentaban quitárselas, les mutilaban las manos. Luego, solo por diversión, comenzó a quemar a las jóvenes con unos fierros que mandó a hacer especialmente para esta tortura. A veces les planchaba las suelas de los pies o las hacía caminar sobre monedas calientes. Muchas jóvenes encontraron la muerte al ser expuestas a los elementos. Las sumergían hasta el cuello en una tina llena de agua en la interperie y eran dejadas ahí hasta que la hipotermia terminaba con sus vidas. ¿Qué pedo? A una de sus... ¿De qué me río? Voy a llorar. A una de sus esclavas, después de que la hizo enojar, la desnudó, la cubrió de miel y la llevaron a que fuera devorada viva por hormigas y avispas. Bueno, yo lo que decía, me puse miel con mi marido. ¿Pero qué no es diabético? ¡Por eso! No quiero que se me acerque. Aquí es donde cierras un ojo y... Exactamente, Eduardo. Mira, mejor vamos a experimentar cosas. No te pasa nada. Se llama herencia. Durante todo esto, las muchachas no recibían comida. A veces durante varias semanas. Y si tenían sed, las hacían tomarse su propia orina. Bueno, eso lo hacen un chingo de artistas. Ey, eso se llama performance, ¿eh? Y es por el arte. Orinoterapia, ¿no? Se llama. Orinoterapia. Sí, esa también te conviene, ¿eh? Para que ya no me chingues a mí, Lolo. Ah, tú estás de veras. Mira, Lolo, ya, si no quieres que te la chope, orínalo. Y ya. No, el que quiere que la orina eres Borre. Ese es otro güey, ese. Sí. No, si yo quisiera saber a qué sabe la orina, mejor me tomo una Curse Light o una de esas chingaderas. Ya perdimos un patrocino, güey. Eso es lo que te iba a decir. Te acabas de perder el patrocino. Es que bueno, no lo queremos, va y Curse. Mañana anunciando Curse. La mejor cerveza del mundo. Sabe a orina. La mejor orinoterapia. La orina es potable. La mejor orinoterapia del mundo. Su creatividad para crear sufrimiento no tenía límites. También introducía fierros calientes en la boca y vagina de sus esclavas. Ay, sí. Bueno, ya se pone interesante. Se compensa, hija. Hasta poco no. Mira, hasta babearon estas. Y si alguna llegaba a quejarse de algo, le cosían la lengua a sus labios. Además, las llegó a forzar a cocinar y comerse partes de su propio cuerpo. La parte más común utilizada en estos casos eran sus propias nalgas. Les cortaban un pedacito de trasero. ¿Y si no tenías? Los hacían que locas. No, si hubieran sido queretanas olivas, que se mueren de hambre. Todas desnalgadas. No, yo sí valgo madre. Yo con tantita pechuga, mira. Tantita pechuga. Y luego, de plano, Batori se convirtió en algo más vampírico. Después de desarrollar un gusto, no solo por bañarse en la sangre, sino por tomársela, comenzó a morder a las jóvenes. Arracándole las orejas, nariz o pezones con sus propios dientes. Y a veces, forzando a que las niñas hicieran lo mismo entre ellas. Sí me excité tantito con lo de la mordida del pezón. Sí, como que dije, ah, espérame. ¿A poco no, señora? Sí, como decir, ay, muérdeme tantito el pezón. Ándale. Si era más potente para allá que me vas a sacar un ojo, por favor. Nada más uno. Y en algunas ocasiones, introdujo las partes mutiladas de las niñas en sus propias vaginas. Y uno quejándose por el Tampax, no mames. También, un testigo dijo que la condesa solía dormir con cuatro o cinco cadáveres debajo de su cama, a los cuales las trataba como muñecas y les ofrecía comida y las cambiaba de ropa. O sea, tenía ahí a su Cabbage Patch Kid. Exacto. Nueva Barbie cadáver. Nueva Barbie muerte. ¡Drénala de sangre! Introducele cosas en su vagina. Los aditamentos se venden por separado. Eventualmente, la gente pobre que estaba mandando a sus hijas a lo que asumían era una mejor vida, comenzaron a sospechar que algo no estaba bien. Y los rumores comenzaron a circular. O sea, tienes que comprender que el medievo, ¿no? Ahí todo el mundo se moría así de... A mi quinceavo hijo se lo tragó el lodo. Eso pasaba, ¿no? Pasaba. Estaba bien culero el medievo. Estaba horrible, güey. Sí, no era como que te metías a WhatsApp a ver cuándo era la última vez que se había conectado, porque no. Así de... Ándale. Localízame. Ahí sí te levantabas con dos ojos y le dije, ya gané algo, ya gané algo. Porque no se lo comió un cuervo en la noche el otro, o sea. O sea, ¿cuánto se tardaron en darse cuenta? No manches. O fueron años de que estuvo pasando esto. Bueno, yo si se pierde uno de mis hijos, tres años, ya me preocupo. Ya me preocupo. Que sí sabían que se pedían... O cual, que quisiste matar con la ventana de tu carro o al otro. Exacto. No, al gay. Pero, o sea, sí sabían que sus hijos se habían muerto, ¿no? Nomás le decían, ah, ups, se murió por medievo, güey. Y ellos así como que, ok. Pero después como que empezaron a decir, ah, cabrón, ya van muchos. Ya van muchos y muchos y muchos constantemente. Y esto hizo que la interminable fila de mujeres jóvenes para torturar se terminara. Pero era interminable. Exacto. La interminable se terminó. Ajá. La interminable se terminó porque se dieron cuenta. Ok, no, está bien. Chevadía. Es que las palabras tienen una definición, pues, por definición, ¿no? O sea, como... Este... Este programa es muy congruente. Bueno, ya no había niñas, entonces... O sea, sí, interminable no fue, ¿no? Rechazo tu empirismo, Eduardo. Yo voy a continuar leyendo mis palabritas que sé quién está. Pedorras, decías. Mis palabritas pedorras, que no sé qué significan, pero suenan chingones. Es entonces... Es entonces... Ahí sí, ya no fui yo. Ahí fue Pati. Muy bien, Pati. No sé cómo suenan, pero me veo sexy. Dices interminable y mira, hasta se viene. Sí, logro decir interminable. Y es entonces cuando Elizabeth estableció una academia en el castillo, ofreciendo tomar 25 niñas a la vez, ahora de familias nobles, prometiendo ayudarles en sus estudios. Cuídense que ella era muy... Ya el clan Andrade ahí, ya. Con la asistencia de Dorota Censes, conocida también como Dorca, Estas pobres estudiantes fueron tratadas exactamente de la misma manera bestial que las angustiadas muchachas campesinas que las precedieron. Pero esto probaría ser el final para Elizabeth, quien se descuidó por primera vez en su terrible carrera y durante un frenesí de lujuria, cuatro cuerpos drenados de sangre fueron nada más arrojados de las paredes del castillo, algo que no pasó desapercibido. Por los aldeanos, quienes recogieron los cuerpos y lograron identificar a las chicas, y la desaparición de todas estas mujeres jóvenes comenzó a resolverse. El rumor era verdad, y ya tenían pruebas, y el secreto estaba terminado. Es entonces cuando el viejo amigo de su finado marido, Ferenc, Georgie Dursault, ¿se acuerdan de ese cabrón? El compadre, ¿no? El compadre. Ajá. El compadre. Escuchó de las acusaciones y decidió ir a investigar qué es lo que estaba pasando. El 30 de diciembre de 1610, el compadre llegó de sorpresa al castillo. Ya le voy a decir, no es Tursault, es el compadre. Ya llegué, putos, ábreme. ¡Ole, carnal, ¿cómo estamos? ¡Abre esa pinche puerta, cabrón! ¡Traigo cheve y carnitas! El compadre llegó de sorpresa al castillo. Inmediatamente se topó con la horripilante escena de la condesa cubierta en sangre y torturando a una muchacha. Además encontró que había otra muchacha ya muerta, completamente drenada de sangre en el cuarto principal, y otra herida, quien estaba encerrada en un cuarto al lado del principal. En el cuarto no principal. Sí, es que tienen como 400 casos. Sí, o va. Es un pinche castillo, no importa cuál había de estas mujeres. Imagínate, llega el compadre y te cachas y... ¿Qué te pasó? Nada. Nada, nada, aquí me pegué en la cabeza. Ya ves que es bien escandalosa. Pues es que... No, compadre, pues es que se me cayó la sirvienta. O sea, ahí no se caen. Estamos jugando lucha. Cayó adentro de mi piñata metalera y se mató. No, compadre, es que se me olvidó pedir las de flujo nocturno. No, no, compadre, es que se nos sincronizaron los periodos. Ay, cabrón. En el calabozo encontraron varias muchachas aún vivas, pero con severas señales de tortura. Y debajo del castillo pudieron exhumar 50 cuerpos. Tursó ordenó que Batori y cuatro de sus sirvientes más cercanos, Dorotia, Yona, Benica y Janos, fueran puestos bajo arresto e interrogados. La noticia de este horror se extendió rápidamente y pronto llegó al emperador húngaro Matías II, quien inmediatamente ordenó que la condesa fuera sometida a juicio público. Pero Tursó aconsejó que esa no sería una buena idea. Lo debatió con el hijo de Elizabeth Paul y dos de sus yernos y los convenció de que el juicio y la subsecuente ejecución, que sería la única pena apta para tales atrocidades, causarían un escándalo público y traerían deshonra a la familia de tan noble e influyente título. O sea, México ahorita. Deshonra que la maten, no que haya matado un chingo de niñas. No, no, no. Es así como que, ¡ay, güey! O sea, el hijo de Salinas con Exium. Todo chido, pero no lo vayamos a hacer nada porque luego se meten en pedo, ¿no? O sea, la dejaron ir porque dijeron, no, se va a hacer más violencia, ¿no? Así. Es que si no las soltamos van a llegar 600 niñas vírgenes a meterse al castillo y luego las van a meter la piñata a todos. Se murieron 100 mil, pero estamos salvando a 3 millones, ¿no? Pues en 1611 se llevaron a cabo dos juicios, uno el 2 de enero y el otro el 7, en la ciudad de Bixé. Elizabeth se negó a declararse culpable o inocente y nunca apareció en el juicio porque no se lo permitieron. En este juicio, Johannes Ujvari, comandante en jefe, testificó que cerca de 37 niñas jóvenes fueron asesinadas, seis de las cuales habían reclutado personalmente para trabajar en el castillo. El juicio reveló la casa de horror que era el castillo de la Condesa Sangrienta. Y el jurado escuchó con lujo de detalle cómo fue que la mayoría de las niñas habían sido torturadas durante semanas o incluso meses. Fueron cortadas con tijeras, pinchadas con alfileres, incluso pinchadas con hierros ardientes en puntas cortas en la jaula que colgaba del techo para proporcionar a Vatoria una lluvia de sangre. La vieja enfermera de Elizabeth declaró que unas 40 niñas habían sido torturadas y asesinadas. La cuenta final de la Condesa Elizabeth reveló que mató a por lo menos 612 mujeres. Pero la cuenta podría estar por arriba de las 650. Y, como evidencia, se produjo el diario en el cual se documentaron las muertes. O sea, Elizabeth se... Querido diario, martes. Hoy desangré a tres niñas. Voy a extrañar a Carlita. Siempre me traía las pantuflas cuando las necesitaba. Ah, y mi suegra sigue chingando. ¡Ja, ja, ja, ja! Y lo de la suegra siempre era ir. De las personas involucradas en estos asesinatos, todos menos la Condesa Vatori y las dos brujas que trataban con ella, fueron decapitados y cremados. Y las cómplices les arrancaron los dedos y luego fueron quemadas vivas. El tribunal nunca condenó a la Condesa Elizabeth por ningún delito. Sin embargo, fue puesta bajo arresto domiciliario. ¡Ay, mira! ¿Le suena? Pero espérense. ¿No era maestra? ¡Ja, ja, ja! Digo, de casualidad, ¿no? Como era bien inteligente. ¡Ups! Era bruja y además pues no se resignaba a envejecer la culera, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! No más que la otra se bañaba con las cuotas salariales en vez de la sangre. ¡Ja, ja, ja, ja! En sutinas y nada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, las cuotas salariales! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero este arresto domiciliario fue hecho estilo medievo black metal, güey. Llevaron a un albañil que puso ladrillos en las ventanas y las puertas de un cuarto pequeño y lo único que dejaron fue un espacio para pasarle comida y básicamente su condena fue vas a estar emparedada por el resto de tu vida. Emparedada, llena de emparedados decías, ¿no? Porque a puro sándwich le pasaba. Pero este sí fue el ladrillos por todos lados, no había luz natural en el cuarto y nomás una ranura en el piso para aventarle comida. Ok. Entonces ese es, ese es pinche resto domiciliario. Metalero. Escucharon autoridades mexicanas. Ok, exacto, exacto. No con que con gimnasio y esas mamadas. No, no, no. Cierran un cuarto de ladrillos. El 31 de julio de 1614, a sus 54 años, Bathory dictó su última voluntad y testamento a dos sacerdotes de la catedral del obispado de Etztergom. Deseaba que lo que quedaba de sus propiedades, de su familia, se dividiera equitativamente entre sus hijos. En la noche del 21 de agosto de 1614, Bathory se quejó con el guardia de que tenía las manos muy frías. A lo que el guardia le respondió. Menopausia. No, pendejo, es al revés. Ah, es que como a mí no me ha dado, yo no sé. Es que estás joven, Loro. ¿Lo hice bien? Sí comprendo bien la anatomía femenina. No, es que es al revés, te calientas mucho, fíjate. Ah, bien. Pero en el sentido malo, no vayas a hacerte que te quiero agarrar y esas cosas, no. Nada más empiezas a sudar como pendeja. Como ahorita. El guardia nada más le respondió y cito, no es nada, señora, solo acuéstese. Elizabeth se fue a dormir y a la mañana siguiente, cuando no contestaba las palabras del guardia, este se asomó por la ranura y se percató que la condesa había fallecido. Fue enterrada en la iglesia de Katich el 25 de noviembre de 1614. Pero, según algunas fuentes, debido al alboroto de los aldeanos al enterarse que iban a enterrar a la condesa de sangre en su cementerio, su cuerpo mejor fue exhumado y trasladado a su casa natal en Exet, donde fue enterrado en la cripta de la familia Vatori. Y es así como la condesa sangrienta se convirtió en la inspiración para animes, películas y videojuegos como La Reina de los Vampiros. Algunos dicen que pudo haber inspirado a Bram Stoker junto con Vlad Tepes para la creación de Drácula. Su nombre se hizo sinónimo de lo que puede pasar cuando la sed por la sangre se topa con el poder absoluto de la aristocracia. ¿Pero qué pasa si les digo que todo lo que les conté es muy probablemente que no sea verdad? No solo que no sea verdad, sino que Elizabeth Bathory es una víctima más de la enfermedad que se conoce como misoginia aguda. Mejor conocida como ser una mujer empoderada e inteligente en un puesto de poder que no estaba acompañada por un hombre. Y no era una santa. Los abusos y correcciones a sirvientes eran comunes en estos tiempos. Y como líder y reina de tantos territorios, Bathory tenía que ser a veces una mujer muy fuerte y comportarse de forma estricta y despiadada contra quienes querían quitarle su poder. Igual que cualquier monarca de esos tiempos. Pero a diferencia de los hombres que gobernaban en esos siglos y que ahora son considerados grandes reyes, Bathory fue relegada y convertida en un asesino en serie. Su lado apasionado, humanista y progresista fue corrompido por los hombres que querían su poder y querían que fuera olvidada por la historia. O sea, todos se lo inventaron. Exactamente. Ay, qué culé. Y prueba de esto... Así inventenme algo. Es como... Ah, estoy perdiendo al Drácula Mujer. Porque qué triste, porque era el ícono. Eres Drácula Mujer. ¿Cómo que qué triste, cabrón? O sea, ojalá si las hubiera matado. No manches. No, no, me refiero... O sea, si te excitabas, cabrón. No manches. Che, va, día. Qué triste. En la mitología de la gente, Bathory siempre fue así como... Bueno, mínimo, tenemos a... Si es la vampireza mujer y tiene récord Guinness. Y así es... No. Esta mujer la jodieron bien culero. Y prueba de esto viene por parte de las investigaciones de la doctora Irma Zatzexvik-Cardos y Laszlo Nagy, autores e historiadores, quienes argumentan que los procedimientos contra Bathory tuvieron una gran motivación política debido a su extensa riqueza y propiedad de una gran área de Eslovaquia y Hungría. ¿Qué se inti... Eslovaquia, ya. Ya, destrábate esa mandíbula, mijo. No manches. ¿Qué se intensificaron después de la muerte de su esposo? Esta teoría es consistente con la historia húngara en ese momento, que incluía conflictos religiosos y políticos, especialmente relacionados con las guerras con el Imperio Otomano, la expansión del protestantismo y la extensión de poder de los hamsburgos sobre Hungría. ¡Ahí la llevo! ¡Ténganme paciencia! Está peor que mis hijos con el abecedario. ¡No mames, cabrón! Así me siento ahorita en la mesa. ¿Qué le traes, pendejo? ¿Qué le traes? ¡ABC protestantismo! Cualquier intento de considerar inocente a Batori requiere considerar que hubo un testimonio de unos 300 testigos que declararon estar motivados por el pánico moral. El Diccionario de la Sociología define el pánico moral como el proceso de despertar la preocupación social sobre un tema, generalmente el trabajo de empresarios morales y los medios en comunicación de masas. Stanley Cohen afirma que el pánico moral ocurre cuando una condición, episodio o persona o grupo de personas emergen para definirse como una amenaza contra los valores e intereses sociales. Y luego te cancelan shows de stand-up. Y ahí es cuando te cancelan shows de stand-up, llega el pánico satánico. Exactamente. Debe darse porque muchos que no entiende, pero están... Sí, sí, claro. Sí, no. Pero me parece que querían cancelar un show y luego llegaron los satánicos por abajo con leyendas legendarias y nadie se dio cuenta. ¡Bien! Pero lo que interesa aquí es que todas las pruebas físicas recopiladas por los investigadores, incluso numerosos cuerpos y niñas muertas y moribundas, se encontraron solo cuando Toursault y sus hombres entraron al castillo. Además, Toursault, que actuó como fiscal en el caso de Batori, o sea, era el testigo número uno y el fiscal, dijo que atrapó a la condesa en flagrante cuando visitó el castillo después de la orden del emperador. ¿Se acuerdan que la vio ahí llena de sangre? Y este es un problema muy grande porque en cuanto llegaron las denuncias, Toursault mandó la orden y Elizabeth fue encarcelada, haciendo imposible que Toursault, cuando llegó al castillo, lo hubiera visto ahí llena de sangre porque ella ya estaba en una cárcel. Entonces, yo desde aquí, con las cartas, te das cuenta de que Toursault tal vez estaba mamando. Tal vez. Tal vez. Y como en todas estas cosas... Ah, Lolo. Ah, no sé. Che, Lolo, todos quieren. Mira, yo que puedo hacer más que disfrutar. Y como en todas estas cosas, lo que hay que preguntar es, ¿Qui bono? ¿Quién se beneficia? ¿Quién se beneficia de que Vatori sea una asesina serial ganadora del récord Guinness? Y la respuesta es... El compadre. El compadre. Y absolutamente todos los que estaban en el poder. En las últimas dos décadas, varios historiadores, especialmente Laszlo, sacaron a la luz pruebas para defender el nombre de Vatori, alegando que las acusaciones hechas contra ella eran parte de un astuto plan de nada más y nada menos que Toursault, el compadre. Para encarcelar a quien veía como una molesta rival política. En primer lugar, Toursault tomó medidas para encarcelar a Vatori tan pronto como se convirtió en palatino de Hungría, lo que llevó a algunos estudiosos a sugerir que este movimiento fue planificado previamente. Toursault había estado ayudando al rey Matías en sus esfuerzos por extender su control sobre los poderosos nobles húngaros y la familia Vatori. Y así como cayeron en su categoría de a quien vamos a chingar. O sea, Game of Thrones se queda pendejo con esta trama. Sí, exactamente. También se ha dicho que hay evidencia de que Toursault... También hay dragones. Oye, sí, yo estoy esperando. ¿Y el dragón? ¿Qué pedo? Es con el que hicieron los tapetes de la casa. Nomás nos falta un enanito, pero dudo que haya faltado. Que haya hecho falta un enanito. Falta un enanito chingón que pistee y diga cosas padres. Por allá y mira uno. Y también se ha dicho que hay evidencia de que Toursault se quedó con la riqueza y propiedades de Vatori, que repartió entre los nobles y conspiradores. Otro factor que apunta a que Vatori fue víctima de una conspiración es que el rey Matías y la familia imperial le debían cantidades sustanciales de dinero a la condesa, que tuvieron problemas para pagar debido a la falta de flujo de efectivo a sus arcas. Y haciendo lo mismo que hizo la iglesia católica con los caballeros templarios, lo mejor forma de deshacerte de tus deudas es matar al banco. Qué buena idea para hacerle así a la de la tanda, fíjate. Esa pinche vieja es bien sangrienta ahí en la oficina. Le siembras el rumorcito de que es bien culera y ya no regresa, hija. Y se fue la deuda. A la chingada. Ya no te debo las colchas, culera. Mañana amanecen quemados todos los copels de Querétaro. Además, siendo viuda a cargo de una gran propiedad, Vatori era susceptible a los rumores de que estaba involucrada en brujería. Hacer chivo expiatorio a viudas y acusarlas de ser responsables de cosas como muertes naturales, de que las vacas no dieran leche, de la plaga o de que no lloviera, era común en Europa Central durante esta era. Porque lo que hacían, le echaban la culpa. Fue cuando compusieron la de ahí viene la plaga, ¿no? ¿Quieres ignorar ese chiste completamente, Pati? ¿Estás de acuerdo conmigo? Mejor si te la amamos. Con tal de que me calle, ¿no? Pero aquí la cosa es que sí era bruja, o por lo menos conocía las técnicas de herbolaria y medicina que le impartieron sus guías. Pero es lo mismo que pasó con las brujas de Salem. O sea, estaba haciendo algo y luego la culparon de un chingo otras cosas que no tenían que ver con eso. Y nada de esto tenía que ver con cosas malas. O sea, curando con tepescogüite las pinches quemadas. Y ya le decían que violaba a mujeres y todo. Te convirtiste el lobo y me hiciste ponerle el cuerno a mi esposa. Así que tienes que morir. O sea, la señora nada más curaba de espanto y ya, ¿no? Se le empacho así. Con pan puerco, la pobrecita. Qué poca madre, ¿no, mamen? Y aquí lo triste es que todas estas técnicas las usaba para ayudar a su gente. Incluso se descubrió que varios de los instrumentos que se presentaron en el juicio como artefactos de tortura, porque los puedes ver ahorita en el museo de Batori, que está allá ahorita en... Ah, ¿cómo no? Voy a ir pronto. Ah, cáele. Cáele, pide un Uber. Pide un Uber. Eran en realidad instrumentos primitivos o medievales de medicina que eran utilizados para cauterizar o curar. Si eran unos fierros, como unas monedas, con un pedazo de hierro que calentaban y tenías una herida, con eso te tocaban y cauterizaban la... Y para que le dejaras de sangrar. Pero, pero, para una turba enardecida, en pleno pánico satánico, una bruja es una bruja. Ahora, para entender qué es más probable, que Batori fuese una vampira o una víctima, hay que comprender la magnitud del poder que tenían. Los Batoris eran como los Kennedy's húngaros. Tenían... Se morían a cada rato. Con balas mágicas. Exacto, valían madre. De a uno por uno. Y lo habían sido durante siglos. Para cuando todo esto sucedió, la prima Elizabeth, Gabor, estaba buscando el trono. Y Elizabeth embullidó con más dinero que Dios. El rey Matías II no tenía familia relacionada con los Batori, lo que complicaba su relación con los mismos políticamente. Y básicamente no tenía poder sobre ellos. Y es entonces cuando Tursó vio la oportunidad de derribar a Elizabeth y ganarse el favor de la monarquía. Es que si te pones... O sea, ya cuando... Como en retrospectiva, te pones a analizar todo este pedo de... ¿Cómo matas a más de 600 personas sin que se dé cuenta la gente? Es demasiado improbable. Es muy improbable que... Es que me preguntabas de cómo no se dan cuenta. Era de... Pues que esto puede decir que no tiene sentido. Porque estás teniendo hijos a lo pendejo. Se los llevabas y seguías cogiendo ahí como pendeja. Ahí le traigo tres más, ¿no? Ahí le traigo dos. Ahí le van dos y medio porque otro no sé qué pasó. Así de ya, no chingues. Ya como pinches menonitas así. Órale, vámonos. Y es muy parecido a lo que pasó en Florencia con los Medici. O sea, los Medici, el renacimiento, era una familia riquísima. Que lo único que querían era que a Florencia fuera lo mejor del mundo. Ahí tenían artistas, le pagaban dinero. Tú eres artista, toma dinero y haz cosas nuevas. ¿Y qué pasó? Que el Vaticano le debía dinero y los reyes le debían dinero. Y entonces fueron a chingar a los Medici acusándolos de herejía y de que tenían mucho sexo y cosas así. Porque era Florencia, era una ciudad bien vergas. Y es lo mismo que pasó muchos años antes con Bathory. Y Tursault era un hombre inteligente, conocido, que había hecho una carrera apuñalando a personas por la espalda, literal y figurativamente. Entonces, sabe esto. Por lo que un complot no sería una gran sorpresa. Hay evidencia en correspondencia con su esposa y existe gracias a que la esposa le empezó a dar hueva a escribir en código porque se escribían en código y en un puto dijo así como que... Ay, mira, pinche taquigrafía, ya nadie la usa. Eso ya no se usa. Sí, mira, pinche... Tursault, necesito unos zapatos y llámate a esa vieja, ¿no? Llamarnos al castillo. El autocompli chingue su madre. Y esto nos hace saber que Tursault estaba planeando su complot contra Elizabeth un año antes de que fuera acusada. Había estado en contacto con los líderes de la iglesia también, ahí local, con los que se puso de acuerdo para que comenzaran a contar historias, a soltar rumores a la población en contra de Bathory, poco a poco creando una narrativa negativa. Esto explica por qué se registra que hubieron 300 testigos que vieron las atrocidades de Bathory y por vieron me refiero en comillas. Pero nunca hubo una prueba física. Además, su diario, donde escribió todo, no existe. No hay prueba. Hasta ahorita nadie lo ha visto. Y sobre las confesiones de sus propios sirvientes, pues este interrogatorio se llevó a cabo mientras les arrancaban las uñas y quemaban los pies. lo que anula cualquier testimonio que dieron, ya que la tortura, como está comprobado, solo hace que la gente diga lo que quieres decir, no lo que es. La única forma es hacer... ¿Cómo? Que digas lo que quieres... No, lo que quieren escuchar, ¿no? Sí. Que digas lo que quieren escuchar. Ok, ya. Sí. Ahora sí me agarró la pendeja. Ahí vas con tus tecnicalidades. Espinosa. Pero sí están con lo correcto. Yo estoy haciendo mi trabajo. Yo no sé... Yo no sé por qué te molestas. Estoy contento, Eduardo. Ya en matrimonio estos dos, ¿ya? Pero llegando a la casa, pendejo, ¿no? Así ya. Llegando a la casa, mi suegra se va. Porque mi abuelo mató un dragón. Oye, pero ahorita que dices que sí era muy difícil y todos le sembraron con todo. Y ustedes juzgando a Sarita, culero, no mames. Ya inventaron una historia de la pobre y todo. Y nada más era un cuerpo el que escondió. Imagínate que eran 600. Es que no es tanto el cuerpo, era la garganta de la que se cortaba ahí. Y la única forma de deshacer un poder tan arraigado como el que tenía Elizabeth era atraparla cometiendo un acto horrible con las manos en la masa. Lo que Toursault dijo que hizo, aunque le llevó 24 horas presentar dicha evidencia. Luego, nunca tuvieron un juicio, a pesar de que Rey exigió por más de tres años. Elizabeth nunca llegó a hablar en su defensa. ¿Se acuerdan que él dijo, no, es que les van a manchar el nombre? Más bien era, no quiero que Elizabeth hable de su versión de lo que está pasando. Y los registros familiares de Elizabeth fueron destruidos en su mayoría. Desaparecieron. ¡Bup! Ya no están. Por lo tanto, incluso si ella cometió dichos actos, lo cual es posible, aunque en ninguna parte cerca de la escala de las acusaciones, tenemos que preguntarnos, ¿qué es más probable? Una lista increíblemente extravagante de violán, de violencia. ¿De viol... ¡Violancia! Ya me dio ansias. Una lista increíblemente extravagante de violencia perpet... ¡Violencia perpetrada! Iba muy bien, me da a los videos. Yo sé que te estabas sintiendo orgulloso de mí y te acabo de... Ya está bien trabado este cabrón. Y lo mejor es que está la parte más dramática y bonita y ya la cagué. Ya estás bien chueco, hijo. ¿Qué es más probable? Una lista increíblemente extravagante de violencia perpetrada por un cuadro de señoras, unas ya ancianas, durante décadas, porque eran... Sus cómplices eran estas brujas del bosque... Las tías de ese tipo. Las tías. O una persecución orquestrada contra una mujer poderosa, empoderada e independiente. ¿Orquestrada o orquestada? Orquestrada. Orquestada. Lo estás diciendo pochamente, pero en resumen lo que estás diciendo es... Pochamente. Lo que estás diciendo en resumen es que tienes otros datos. ¡No tengo otros datos de brevatoria! Y finalmente, sobre lo que es quizás su más icónica representación, sus baños en sangre de vírgenes para mantenerse joven. En ningún momento durante el juicio o el de los cuatro cómplices se mencionó. La práctica del baño de sangre no apareció hasta 1729 en una publicación titulada Trágica Historia escrita por un sacerdote jesuita llamado Turoxi Laszlo que fue totalmente ficticia. Además de que prácticamente es imposible llenar una tina con sangre sin que a los cinco u ocho minutos esté completamente coagulada y más que nada se convertiría en un baño en gelatina. Considerando porque lo investigue. Que una persona tiene un promedio de 4.5 a 5 litros de sangre en su cuerpo. Lo intentaste veces. Y que una tina tamaño estándar tiene un promedio de capacidad de 302 litros. Vatori hubiera necesitado drenar a 67.11 muchachas en una sola noche para tomarse un solo baño regenerativo. Las tinas de sangre no fueron correctas. No existen. No habían 67 muchachas diarias. No es posible. Esta mujer fue víctima de hombres que querían el trono y la historia se repite y se repite y espero que después de que hayan escuchado esta historia empecemos a ver a Vatori como una mujer muy por encima de sus tiempos que hizo cosas muy buenas por su pueblo que empezó con la medicina y era medicina tal vez primitiva para nuestros tiempos. Pero él hace el susto empezó a curar el susto empezó a usar alquimia y llegaron los güeyes también en la primera el mal de ojo también el mal de ojo el hipo con hilo rojo no mames qué mala onda y esta fue la historia de Elizabeth Vatori la condesa sangrienta ¿Cómo ves Pati? No hombre sufrí a lo pendejo no manches hijo ya estaba yo bien emputada ya iba a ir a Transilvania y a escupirle en la tumba pero miren yo estaba más preocupada porque este cabrón pronunciara ven las palabras ya ni puse atención en la historia yo estaba así de no te trabes cabrón no te trabes qué pinche estrés pero qué bueno qué bueno que no fue cierto pero está chido lo de los vampiros ¿no? Ah sí los vampiros existen eso es un hecho y los dragones también se llama tuberculosis güey no es en serio la gente cuando le da tuberculosis decían que era vampirismo porque se ponían pálidos y tantos jodidos y estaban sexy y luego por eso me metieron el maquillaje para verte pálido güey Brad Pitt está bien pinche sexy en entrevistar con el vampiro este es su onda sexy ¿no? o sea ya descubrimos que se maquilla este pendejo ¿no? Brad Pitt está sexy en cualquier contexto ok muy bien eso sí muy bien aprobado eso sí muy interesante pues Pati muchísimas gracias por habernos acompañado en este viaje a los 1500 sí a tu época qué bonito me da mucho gusto poder convivir con mi tía la neta es muy bonito pendejo pendejo si pareces mi hermano jodido no qué bonito poder platicar con gente que vivió esa época o sea conmigo muchas gracias chavos neta hacen una labor bien chida y Pati dinos tus redes eventos que tengas por venir claro que sí mis eventos qué pendejo todos pues mire próximamente otro choque no ya saben estoy en todas las redes sociales como arroba soy tu pe madre completito así corridito en minúsculas solo la p soy tu pe madre no escuchen el podcast si se puede chichis pa' la banda huevo chichis pa' la banda y bueno ahí en mis redes ven mis shows para que sepan cuando nos vamos a presentar y muchas gracias de verdad y un aplauso a ellos porque están bien chingones de verdad qué honor tenerlos en Querétaro pues muchas gracias Querétaro nosotros ya saben nos pueden seguir en arroba leyendas podcast a mí me encuentran en todos lados como arroba ningún eduardo como elba diablo y Querétaro los amamos han tratado de maravilla tenemos que volver un lugar más grande creerse que sin boletos gracias han sido un excelente público los amamos nuestro podcast ha terminado podemos seguir pisteando palabra de Persebu salud hola Eduardo hola fuiste al del río si que me trajiste te traje un recibo de lo que compré yo quería frijoles si había frijoles pero siempre quieres frijoles o ya cambiele es la comida más versátil del universo bueno frijoles y arroz ok pero en el del río venden ambas venden ambas y vodka frijoles arroz y una papa que te puedes tomar que más quieres son las verdes son las legumbres que necesito y pues recuerden ya o sea ahora ya no es bueno del río que te traigo ahora es a ver que me trajiste del río si pero la vez pasada no me trajiste nada así que no sé que te quedas traje toda la cheve que me estamos tomando la vez pasada me trajiste esta y eso no lo aprecié la verdad y ya sé que la papa es un tabernáculo es un tubérculo porque dije legumbres pero ustedes me entienden tubérculo pero en fin muchas gracias a nuestro patrocinador del río por hacernos pues alcohólicos básicamente y pues llegamos a la parte favorita de nosotros donde les damos las gracias en forma de saludos a todos ustedes que nos escuchan y nos piden imploran y aclaman que los pongamos en la lista mágica de saludos en la lista interminable de cosas no se acaba no se acaba ¿qué bueno? ¿sabes tú? va ok el primer saludo que traigo es para Luis Palomar y su nueva esposa Ake Domínguez feliz se acaban de casar esta semana no la semana pasada sí se acaban de pasar de casar así que felicidades los dos son super fans así que están sus saludos a Oscar Hernán Porras de parte de Daphne Choi a Naora Broquet que al parecer conoce a Riz así que saludo a los dos de una vez a Riz no le hemos mandado saludos a Mariana y su esposa Belén que son super fans Alejandra Aragón a Gama de Old Creeps que hizo esa nueva dibujo bien chingón que es la calavera con nuestras dos caras saliéndose holy yes a Annie Almanza a Marlis su madre Doña Estefana un saludo tototote Doña y su hijo Adriel a Mariel de Madera y Arturo Choperena no me alburió nadie por ahí ¿verdad? wey Arturo Chopa ¿qué? Choperena a Choperena bueno casi creo que ahí es ya es bueno creo si no pues ya ni modo ya lo dije en fin bueno un saludo a 24 Cylinders que es Dick Solver y Eglin supongo que es una banda o algo o un colectivo ahí raro Homero Solvente de Penes Homero Abraham Tavira Romero y Lupita Rodríguez a Darío Zamora desde Guadalajara que vamos a andar allá pronto a Ángel Najera Paulina Jiménez a su perro Mollete ay Mollete no lo conozco pero es un perro y amo a todos los perros y a Charlie el perro de su novio quiero asumir que es un perro y no le esté siendo perro a su novio quiero asumir eso para Adrián Guido que nos escucha desde Australia con su novia Jimena oi mate y a shrimp on the ball cuidado con absolutamente todo lo que vive en Australia porque tiene es venenoso ajá también un saludo para Lu Atena que nos escucha desde Irapuato eso está todo más lejos que Australia creo que sí definitivamente en Irapuato está en Guanajuato no no seguro no ok he ido a Irapuato pero no sé dónde está para Alex Paredes que envició a su amigo si ya le dio cinco vueltas al podcast o sea ya escucho mínimo cada capítulo cinco veces o sea creí que ponía el celular con el podcast y luego le daba vueltas así no funcionan las vueltas para Sonia Peters y Jens Peters hasta Berlín oh para Berenice que nos escucha en su laboratorio mientras escribe su maestría espero que crees algún un monculo a Christopher Peña Ortega y a su novia Valeria que cogen escuchando el podcast muy mal jóvenes pero mis respetos completamente todos mis respetos si ya después de mandar a los alguien que coge escuchando el podcast creo que podemos dar por por terminado si aquí el problema es que o le pones atención al podcast o le pones atención a coger si están pudiendo hacer las dos cosas wow si no una de las dos cosas está ahí están saliendo mal igual mis respetos digo el problema el problema va a ser cuando ya no puedan coger no puedan hacerlo sin escuchar el podcast y que se convierta así que se convierte en un requisito para que haya lubricación y erección ponme la exorcista del mansa otra vez mi amor quieres oír a Billy Milligan sploosh dame como yicoslavo pues bueno muchas gracias a todos los escuchamos la próxima semana los queremos un chorro y nos estamos viendo manténganse embrujados y curiosos nos vemos el próximo miércoles bye hey what the fuck pónganse sus gorros de papel aluminio cierren bien las puertas y los closets y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse